Solo al pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, no o no, quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué Díselo Ven, ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte, escucha Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte, eso No entiendo, dime qué puedo hacer, pa' que tú no te vayas Bajarte la estrella o comprarte Gucci Prada Yo quiero que tú entiendas que yo no estoy quemado Lo que te estoy diciendo es porque estoy enamorado Te recuerdo palabras que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte pa' poder convencerte? No te hagas maladura, que tú no eres yellow Y ponte para la cosa, concéntrate en mi flow Hagamos una cosa, yo te propongo algo Vente a vivir conmigo y pongo a tu nombre el cab La verdad que estoy cansado de que te voy a separar Ay, mi madre Ven, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Escucha, baby Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Oye, mi madre Oye, mi Asteren Dímelo, Nutria Estamos sonando como quiere Y tú lo sabes Escucha esto Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Oye, mi Asteren Dímelo, Nutria Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Pa' darte lo que te gusta Dímelo, Ariel Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Oye, cómo duele despertar y no verte Cosa de la vida, hermano Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Y sabrosura Pa' que tú voces, mami Porque conoce el ritmo Porque conoce el sabor Con Frank Ariel El caballero de Cuba Oye, Rondón Dímelo, Ariel Esa Eva que es solita Ella es más rollo que película Ver, para creer Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Uy, Perú Y eso lo sabes tú Mami, deja ya la bobería Ven pa' acá, te voy a dar Llegaron los dueños del flow Tú pones flow y yo pongo guaguancó Los que conocen el ritmo Donde se aplica la clave Ay, oh Y tú lo sabes, Rondón Ja Porque quien puede, puede Seguro que sí Dímelo, Ariel Díselo cantando Eso se escribe Con R de Rondón Vamos allá Eso Eso ¡Gracias! Gracias.